Las pymes españolas exportan su diversidad en los premios Atlas. La quinta edición de la segunda etapa de estos galardones impulsados por DHL han reconocido a Orbea, Agroalimentarios Nutricionales, Grupo Morón y WeArnitters como ejemplos de globalización, sostenibilidad, innovación e e-commerce, respectivamente. La secretaria de Estado de Comercio, Siana Margarida Méndez, y el director general de DHL Express para España y Portugal, Miguel Borràs, reconocen su labor. Lo que hemos visto son tres casos fantásticos de empresas pymes que se internacionalizan, que lo hacen además de manera muy valiente, muy decidida, contando con DHL. Algunas de ellas también han participado en programas de la Secretaría de Estado de Comercio, de ICEX, con lo cual para nosotros nos parece que son modelos a seguir. La realidad es que nos ha sido extraordinariamente complicado encontrar a los ganadores, puesto que todos eran de una calidad extraordinaria. Demuestra que en España hay mucha creatividad, hay mucho emprendedor y además grandes negocios repartidos por toda España. Con un incremento del 70% del número de candidaturas respecto a la pasada edición, la gala distinguió a Orbea con el Premio a la Exportación 2018 entre 185 proyectos presentados y le permitirá posicionar su negocio en un nuevo país. Xavier Ibiza, director de logística de esta empresa especializada en la fabricación y diseño de bicicletas, lo agradece. Estamos muy orgullosos de haberlo ganado porque es un reconocimiento muy importante para nosotros, sobre todo por el hecho de venir de fuera del sector nuestro. Los premios han tenido muy en cuenta temas como la inclusión y la responsabilidad social corporativa de las pequeñas y medianas empresas que cada año son más competitivas en el mercado internacional.